En lo que va de año en Venezuela, los laboratorios productores de medicinas han reportado el retraso de entrega de divisas para los medicamentos. Esta situación incide directamente en la salud de miles de venezolanos que se ven obligados a recorrer diversas farmacias para encontrar medicamentos. En tal sentido, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, responsabilizó al gobierno por la escasez de medicamentos en el mercado. Esta es la crisis peor, la peor crisis que ha tenido Venezuela con respecto al sector salud ya de una manera generalizada. Con respecto a lo que es medicamentos, 60% de fallas de distribución de medicamentos y en aumento. Del mismo modo, el médico José Manuel Olivares acudió a la Defensoría del Pueblo, donde entregó un documento exigiéndole al gobierno que se aboque a defender a los miles de ciudadanos que padecen diversas enfermedades en el país. Estamos hablando de vidas, de seres humanos, de su padre, de mi padre, de cualquier venezolano que en cualquier momento puede sufrir un infarto. Lo que hacían los médicos de hace 80 años con los infartos era observarlos. No obstante, el ministro para la Salud, Henry Ventura, a pesar de reconocer algunas debilidades en su sector, destaca que la revolución es garantía de desarrollo humano, de estabilidad y de derechos humanos, por lo cual los venezolanos, a su juicio, siempre contarán con los medicamentos necesarios. Aquí está un gobierno de la revolución que va a seguir invirtiendo en salud, en la prevención, en los hospitales. Nosotros estamos enviando medicamentos. Hacemos un esfuerzo en Barrio Adentro, en la red primaria. Álvaro Algarra, Bosnia América, Caracas.